Y ahora estoy en el mic, Paco y cocaine ese no es E.A.S. Pero tuya lo siempre, vida mala en los dientes, pero tuya otro plan Y ahora estoy en el mic, Paco y cocaine ese no es E.A.S. Pero tuya lo siempre, vida mala en los dientes, pero tuya otro plan Tengo el peso de miñera y en el barrio de colgantes, por eso no hay espacio para la chain de diamantes Los guachos terminaron siendo lo que vieron desde chicos, por eso conozco más rastreros que cantantes Apenas tengo 16, pero se bien que los momentos más felices que pasen nada tienen que ver con plata Hoy escribo esto en otro vuelo, pero aún no vi del suelo y menos jugar en patas Perdóname mami, no siempre fui sincero, quería ser perfecto Ni que ando con una folly, perdóname mami No creo en lo correcto, sueño con conciertos No voy a andar de running Y ahora estoy en el mic, Paco y cocaine ese no es E.A.S. Pero tuya lo siempre, vida mala en los dientes, pero tuya otro plan Y ahora estoy en el mic, Paco y cocaine ese no es E.A.S. Pero tuya lo siempre, vida mala en los dientes, pero tuya otro plan Y ahora estoy en el mic, Paco y cocaine ese no es E.A.S. Pero tuya lo siempre, vida mala en los dientes, pero tuya otro plan Y ahora estoy en el mic, Paco y cocaine ese no es E.A.S. Pero tuya lo siempre, vida mala en los dientes, pero tuya otro plan